Platicando con la noche, platicando con la soledad Me dijeron que no te llorara, que tú no mereces una lágrima Me dijeron que no te llorara, que tú no mereces una lágrima Y después de contarle mi pena, también se pusieron a llorar Yo les dije que estaba sufriendo y mi único delito ha sido el amar Yo les dije que estaba sufriendo y mi único delito ha sido el amar La noche, la soledad, lloraron conmigo Cuando les conté mi pena, también sintieron tristeza La noche, la soledad, comparten mi pena Hoy tengo que aceptar, vivo entre caderas Música Música Platicando con la noche, platicando con la soledad Me dijeron que no te llorara, que tú no mereces una lágrima Me dijeron que no te llorara, que tú no mereces una lágrima Música Y después de contarle mi pena, también se pusieron a llorar Yo les dije que estaba sufriendo y mi único delito ha sido el amar Yo les dije que estaba sufriendo y mi único delito ha sido el amar Música La noche, la soledad, comparten mi pena Hoy tengo que aceptar, vivo entre caderas Música Música